Esto es lo más relevante en Chimalhuacán. Para ofrecer seguridad y certeza jurídica a las familias, el gobierno local entregó más de 250 claves catastrales como parte del proceso de regularización de lotes en las colonias Portezuelos, Tlatel, Xochiténco y Arturo Montiel. El gobierno de Chimalhuacán y autoridades estatales galardonaron a 300 profesores de los municipios de Texcoco, Tepetlauxtoc, Tesoyuca, Chicoloapan, Atenco, Chimalhuacán, entre otros, con el propósito de reconocer su trayectoria, responsabilidad y esfuerzo en el desempeño de su labor. Autoridades municipales informaron que con el objetivo de atender y erradicar la violencia de género, durante el año se capacitó a más de 2.815 servidores públicos y habitantes de diversos barrios y colonias en temas como trata de personas, abuso sexual, alerta de género, prevención de la violencia, equidad y rescate de espacios públicos. Síguenos en nuestras redes sociales. Lucha, trabajo y progreso para ti.